Son las 10 para las 6 de la mañana Estamos aquí empezando el día con el tazón de Tour Austral Antes de partir a la Copa del Rey Estamos esperando que llegue el amigo Gonzalo nomás con la moto a buscarme Y nos vamos, conchito Y una vez que llegué al circuito Lo primero que había que hacer era dar la vuelta de reconocimiento en la pista Para cachar que tal estaba la cosa Aquí vamos Vamos, conchito Aquí es donde me costó salir Caché el tiro que iba a estar peludo a la carrera Hasta ahí estaba cachando que el circuito estaba muy suelto Con harto hoyo en la subida y en la bajada Y una pura huella Así que iba a estar peludo a la carrera Aquí vamos, conchito 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 Ahí pisé mucho freno trasero y se cruzó la moto Esta bajada a mí me complicó la carrera, era una pura huella, alta tierra suelta y se ve plonito pero era inclinado Acá se me fue el peso de la moto, moto a tierra y los compadres que andaban en la moto tan duro eran los de rastrillo y te ayudaban a parar la moto Yo la quise parar solito porque estaba fresquito todavía Y así terminaba la vuelta de reconocimiento Hay harta parte con hoyos en las bajadas ¿Viene el tracito nomás ahí? Sí, sí Terminé hace poquito de dar la vuelta de reconocimiento a la pista, está medio complicado porque hay harto hoyos en las bajadas Pero nada, que no pueda sufrir un par de vueltas Así que ahora comer algo y a las 10 y tanto, 11, debería comenzar la carrera Y aquí estamos, en la peregrilla, próximo a alargar, categoría príncipe, dándole 3 vueltas al circuito Ya conchetomare, partimos con mi primera participación en la Copa del Rey Y ahí va, el primero que me pasa Y ahí va, la rueda delantera derrapando, derrapando y... ¡Suelo! ¡Suelo, comad! No me pasó nada, la moto ok, seguimos competencia con Chacuara Yo dije que esa parte iba a estar complicada Ahí están los rastrillos ayudando a los que se caen De ahí pude sortear sin mayor inconveniente esa pasada Seguimos adelante Estaba complicada la cosa Ahí hay un piloto en el suelo que lo están ayudando ya Hontó la rueda sin mayor Y ya me estaban sacando vuelta los primeros que largaron Gracias al fotógrafo por esa foto, parezco verdad Gracias por ver el video 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 Nunca me dio la confianza para agarrar ese salto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video